Pasamos a la siguiente. No sé cuánto tiempo... Uy, lo superpuse. No colgar recuperatorios y... Rocío dice que no cuelgue recuperatorios y prepararme mejor para los primeros exámenes. Dice que se confió. ¿Por qué dice Rocío no colgar los recuperatorios? Hay algo que ustedes no saben, o que probablemente la semana que sé... Si ustedes van a la charla introductoria de nuevos pasos lo van a saber, pero ahora no. Ustedes van a tener... Esto es un cronograma que yo hice de anatomía. Lo explico breve, lo más rápido posible. Ustedes van a empezar... Ponele, ¿no? Esto cambia a veces, pero casi siempre se da en los meses parecido. Ustedes van a empezar en abril y van a cursar el primer módulo de locomotor hasta junio. El segundo módulo de esplanología de junio a septiembre. Y el tercer módulo de neuroanatomía hasta noviembre. Esos tres módulos, cada uno de ellos tiene un parcial. Siempre estamos hablando de anatomía. O sea que el parcial del primer módulo va a ser terminado. El primer módulo, obviamente. O sea, en junio. Esplanología y neuroanatomía. Ahora, normalmente el primer módulo de locomotor es la segunda semana de junio. Normalmente. Esto cambia. Acá puse primera semana de septiembre el de esplanología, por ejemplo. Y este año 2018 fue la segunda semana de septiembre, si mal no recuerdo. Esta pequeña rayita que está acá representa las vacaciones de invierno. Y en noviembre la tercera semana, o cerca de la tercera semana, va a ser el de neuroanatomía. Estos son los parciales. ¿Qué pasa si me va mal en el primer parcial? En el que sería el de junio, el de locomotor. Tengo dos opciones. O puedo dar un recuperatorio a la semana de... O sea, si estamos hablando de la segunda semana de junio, a la semana, o sea, la tercera semana de junio. Y eso es por reglamento. Esto es algo que se va a repetir siempre. Ustedes siempre que dan un parcial pueden rendir el recuperatorio a la semana, o sea, en siete días. Dentro de quince días, en realidad. Pero casi siempre es en siete días, o sea, la semana que sigue. O pueden rendir el recuperatorio a fin de año. ¿Por qué? Porque si ustedes aprueban el primer módulo, el segundo módulo y el tercer módulo, aprobados los tres, tienen la materia regular. Eso que hace que ustedes puedan rendir el final. ¿Ok? Ahora, si les va mal, por ejemplo, en el primer parcial, ustedes tienen la posibilidad de rendirlo a la semana. Antes del segundo parcial, obviamente. A la tercera semana de junio, o a la primera semana de diciembre. O sea, a fin de año. O sea que ustedes pueden seguir cursando esplagnología, neuroanatomía, sin haber aprobado locomotor. Y después de haber rendido esos dos parciales, independientemente si les haya ido bien o mal, rendir el recuperatorio del locomotor. Esto que acabo de decir, espero que lo haya podido explicar bien. Es otro video aparte. Esto lo van a explicar bien los chicos en la charla de ingresantes que se va a dar la semana que viene. Así que, nada, si quieren pónganle pause, como sea, o pregúntenme de nuevo lo que quieran. ¿Por qué Rocío dice esto? Porque cuando vos colgás recuperatorios, por ejemplo, me va mal en el primer parcial, en el segundo parcial. Y yo en vez de rendirlo a la semana, los cuelgo los dos. Quiere decir que en diciembre, la tercera semana de noviembre, voy a rendir neuroanatomía. Y la primera semana de diciembre voy a rendir probablemente un día de la primera semana. Esplagnología y a los dos días voy a rendir locomotor. Y esto pensando en anatomía. Después tenés lo que sucede paralelamente con histología y embriología. Entonces, no colgar recuperatorios es clave. Primero, no desapruebar el parcial. Y no preparar mejor para los primeros exámenes. Porque los primeros exámenes son claves. Porque nadie, nadie se presenta. Y está bien que lo hagan. No está bueno presentarse la primera semana. Porque, por ejemplo, ¿no? Ustedes desaprueban el primer parcial. Y se presentan a la primera semana y quedan libres. Eso, alguien me podría decir, sí, pero la puedo rendir libre. No, porque las libres no son fáciles. Pero ponenle que ustedes quedan libres en esta semana. Se pierden de cursar esplagno y neuroanatomía. O sea, ustedes no pueden entrar más al salón. Ya no son parte de la cátedra. Están libres. Esto pasa con histología y embriología también. Así que, nada. Cualquier cosita de esto, pregúntenme nuevamente. Más adelante, quizás, hago un videíto solamente de... Voy a esperar a que se dé la charla de la semana que viene de los ingresantes. Y si tienen alguna duda de eso, con respecto a esto, los que hayan ido, me preguntan y la aclaro.